Con el objetivo de minimizar el número de accidentes en la región, la Ceremia de Transporte, en forma coordinada con la Agencia Mutual de Seguridad, activaron el Centro Móvil de Seguridad Vial para mostrar a los usuarios los riesgos que corren a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol. En horas de la mañana de este lunes se instalaron dos simuladores, uno de conducción y otro peatonal en la Plaza Arturo Prat. Todo lo que tenga que ver justamente con el mejoramiento de la calidad de los conductores y también de los peatones en términos de seguridad vial, la Ceremia de Transporte y Telecomunicaciones lo va a apoyar. En este caso tenemos un carro de la Mutual de Seguridad en el cual se establece las condiciones que uno tiene cuando está manejando bajo la influencia del alcohol. Porque el día de hoy la empresa privada a través de la Mutual de Seguridad ha instalado un carro, un simulador, que de verdad es como para invitar a toda la ciudadanía, especialmente a la gente más joven o a esas personas que tratan de mezclar el alcohol y la conducción. Le hace muy bien, tuve la oportunidad de ingresar al simulador, es una sensación muy desagradable. Este centro móvil recorrerá la región de Tarapacá en las próximas dos semanas. Vamos a estar toda esta semana en la comuna de Iquique, en distintos puntos. Hoy día en la Plaza Prat, mañana vamos a estar fuera de la Casa Coyaguas en el Paseo Baquedano. El día miércoles lo más probable es que estemos fuera del Mall Las Américas. El día jueves vamos a estar en los estacionamientos del Yumbo al lado de la Universidad Santo Tomás. Y el día viernes concluimos en lo que es Iquique, en el líder, en el sector sur. Toda la otra semana vamos a estar en las comunas rurales, pero partiendo principalmente con Altospicio. Vamos a estar en Pica, en Pozo al Monte. Por su parte, los usuarios calificaron la instalación de esos simuladores como positiva. Me pareció algo bastante realista y pienso que ahí uno tiene que tomar conciencia. Porque, bueno, en forma personal yo igual tuve una causa de delito de estado de debilidad y ya le tomé el peso de hace mucho tiempo y cuando me veo alcohol guardo el auto inmediatamente. Bien, lo único que tiene es que con las gafas se ve un poco borroso. Entonces, eso es para las personas que van en estado de debilidad, ¿no es cierto? Entonces, por un lado es bueno y por un lado es medio complicado manejar así. ¿Usted cree que esto puede ayudar a crear conciencia y minimizar los accidentes de tránsito? Desde luego. Desde luego que sí. Estos simuladores se ubicarán en puntos de alta afluencia de público durante esta semana en la ciudad con el fin que los psiquiqueños tomen conciencia y no manejen bajo los efectos del alcohol. ¡Suscríbete al canal!